Música 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 Saluda, Youtube, Doña Saluda, Youtube ¡Chazo! I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? I can tell you what Christmas is all about. I guess I really don't know what Christmas is all about. I always Merry Christmas. I want to premia a lot of the teams that won the tournament. It was great, right? So, in second place, the Guacateros. Yes! 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 Gracias, Monsis, por ser un ejemplo de coraje, esfuerzo y disciplina que siempre perdurará en las generaciones futuras de nuestra institución, o sean ustedes. Que estos muchachos sean ejemplo para ustedes. Dígales, ¿qué carrera está estudiando? En el industrial. En el industrial. Mario. ¿Mariolo? ¿Cuál dice lo mismo? Dígales, ¿qué está estudiando? En el industrial. Mario, es uno de los que tenía así, chiquito, gordito y así, ¿no? Entonces, ¿sí? Y ahora pues me da mucho gusto ya verlos así, ¿vale? Gracias, Mario. De la Universidad Politécnica de Querétaro. ¿Vale? Ahora. Alex Alferes. Yo tengo que hablar de Alex porque este muchacho, todos saben lo que es Aloe, ¿no? Este señor de aquí. Era el amo y señor de la love, ¿sí? Era el que chocaba, era el que gritaba, era el que ¡ah, da, da, da! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? Así. Era el amo de la love este señor. Y ahora pues está aún con nosotros de entrenador. En la Universidad Contemporánea. Leo. ¡Leo! ¿Qué está estudiando? Dígales. La Universidad del Valle de México, muchacho, es de los que más quiero. No a todos los quiero, pero este en especial. Era un muchacho muy desubicado. ¿Sí? Muy confundido. ¿Sí? Pero siempre acababa aquí con nosotros. Siempre era un niño, muchacho leal, buena persona. Coach, ¿puedo hablar con usted? Sí, ¿qué pasó, Silvio? Ah, no te preocupes, así, 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 así. ¿Vale? Y yo sé que va a acabar, ¿síndo qué? Ingeniero biomédico. A pesar de toda esa confusión que luego traía, este muchacho en la cancha no lo demostraba. Este muchacho en la cancha era un líder, como quiero que sean todos ustedes. No importa los problemas o las cosas que ustedes tengan en su escuela, que si los niños allá no los quieren, en su salón. Aquí es diferente, aquí somos una familia. Y aquí cuando vienen a jugar, se olvidan de todo. Y esta temporada hice un premio nuevo. A todos estos, ¿quién los trajo? ¿Quién los trajo? ¿Quién los trajo? Entonces, esta temporada es un aplauso para ellos. Y este premio de este año va a ser a la mamá, el papá del año. Para este primer premio, yo tenía competencia. No hay competencia para esta mamá. Gracias y a la alegría. Mamá de Iván, mamá de Alex, tía de Mabel, tía de Luis, tía de Chucho. Me trajo a toda la familia desde San Juan. Todos los muchachos desde San Juan, todos los días venían en camión sus sobrinos. Ven ahí sentada, te siento ayudándome. Coaches, de allá no corren. Coaches, de allá están escondidos por allá y no corrieron una vuelta. En los partidos se me lesionaba uno. ¿Y quién creen que era la primera que iba a sobarle allá al muchacho? ¡Medio tiempo! ¡A ver, muchachos! Y ya nada más hay una vocecita por acá. Coaches, el 23 es el que te está metiendo todos los puntos. Me da mucho gusto que haya papás así, porque en la medida que hay papás así, hay equipos campeones. O sea, vean aquí, ellos de repente dijeron, yo llevo esto, yo llevo esto y como, pues muchas gracias. Entonces, ya muchachos, ya con eso, acá a todos, felicidades. Ahorita ya espero que lleguen los muchachos con las pizzas, ya fueron con ellas. Entonces, ahora sí, vamos a ponernos de este lado para tomarnos una foto todos. ¡Suscríbete al canal!